La decisión que celebramos es la que ha tomado la Corte Constitucional de rechazar la propuesta planteada por uno de los magistrados de la Corte que pretendía, primero, decir que los homosexuales no teníamos derecho al matrimonio y segundo, decir que en el caso de que se nos fuera a dar algún derecho tenía que llamarse diferente. De manera que lo que estamos celebrando es el reconocimiento. La igualdad legal, conseguir que la ley establezca el rasero mínimo igualitario para todas las personas es un paso muy importante y esta decisión de la Corte Constitucional culmina ese proceso, pero lo que sigue es un proceso largo que va a tomar tiempo, probablemente un par de décadas, en el que la cultura se acomode al hecho de que nuestros derechos son cotidianos, que no tengamos que hacer una demanda de tutela cada vez que necesitemos reivindicar un derecho, sino que ese derecho ya esté reconocido de por sí, que todas las personas entiendan que es un derecho que nos es propio simplemente por el hecho de ser ciudadanos colombianos. Es desafortunado que algunos sectores estén desinformando e invitando a la gente a unas iniciativas que no tienen ningún futuro jurídico, ninguno, y que ellos saben perfectamente que no tienen futuro jurídico, porque la intérprete de los derechos fundamentales y de la Constitución en este país es la Corte Constitucional. En el Estado de Derecho le corresponde a la Corte Constitucional decidir estos temas. Puede que uno no esté de acuerdo con algunos o puede que sí esté de acuerdo con algunos, pero si uno no está de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, literalmente no importa, porque son decisiones que uno tiene que acoger, que tiene que acatar. Yo puedo no estar de acuerdo con una ley que promulgue el Congreso de la República, pero la tengo que aceptar, porque es una ley de la República. Es importante para las personas de este país que se puedan sentir nerviosas con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario, es que con esto no pierde nadie, aquí estamos ganando todos. Estamos enviando un mensaje muy fuerte como país y es, no importa lo distinto que usted sea, usted tiene los mismos derechos que los demás. Y ese es un mensaje valiosísimo para un país que se está pensando en paz.